En el pequeño pueblo colombiano de Aracataca, cuna de García Márquez, también rindieron homenaje al destacado novelista. Los niños se reunieron frente a su casa de la infancia, ahora museo. Cantaron canciones folclóricas y leyeron parte de su libro Vivir para contarlo. Los lugareños también planean un funeral simbólico y una maratón de lectura garcía marquiana a partir de la obra del coronel No Tiene Quien Le Escriba. Porque él es una persona importantísima aquí en Aracataca y más hoy en día nos deja un legado muy especial para las nuevas generaciones, su novela, sus leyendas, sus cuentos.